Todos los sentimientos bajo cero Te han contado mil cosas de mí No se equivocaron, te hablaron claro Pero si quieres, llenar mi corazón Tiene algo malo, te hablaré claro Dios y hielo, hielo, hielo 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 Dios y hielo, hielo Dios y hielo Gracias por ver el video Te han contado mil cosas de mí, no se equivocaron, te hablaron claro Pero si quieren llenar mi corazón, tiene algo malo, te hablaré claro Yo soy hielo, hielo, hielo 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 Dijeron que en el cuartel, tienen una foto con mi nombre Porque desaparición, ven hombre, aquel pasado